Con la disminución de las medidas de sanidad parece que estamos al final de la pandemia, pero las organizaciones de salud mundiales advierten que no podemos bajar la guardia, no podemos confiarnos y hablan de la posibilidad de nuevas pandemias. Las futuras pandemias serán más graves que el COVID-19, a no ser que cambie nuestra relación con el medio ambiente. Con estas palabras, la Organización Mundial de la Salud sentenció que el COVID solo es el principio. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Sanidad Animal lanzaron un plan en conjunto para tratar la salud a nivel mundial. Bajo el nombre de Una Salud, las organizaciones protegerán la salud de los seres humanos, animales, plantas y medio ambiente al mismo tiempo. El objetivo es integrar los sistemas para prevenir, predecir, detectar y responder colectivamente a las amenazas. La relación con los animales y la resistencia a los antibióticos son las causas principales de que el ser humano se enfrenta a enfermedades sin precedentes que serán peores que el COVID-19. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, tres cuartos de las enfermedades infecciosas emergentes vienen de animales. La premisa es prevenir la enfermedad, no solo tratarla, así reducirán las muertes, los contagios y los costos. El plan de Una Salud tendrá seis áreas de trabajo. Mejorar los sistemas de salud, estudiar las enfermedades emergentes que se transmitirían de animales a personas, prevenir los riesgos de los alimentos, trabajar en la resistencia a los antimicrobianos y mejorar la relación del humano con el medio ambiente. Las organizaciones de la salud afirmaron que es necesario disminuir las diferencias entre países y que todos tengan el mismo acceso a los servicios básicos. Además de no dejar la salud solo a las secretarías o ministerios, sino que todos los sectores del gobierno colaboren en conjunto con la sociedad. Mariana Madrid, Heraldo Media Group. Fíjate qué importante lo que dice el director de la Organización Mundial de la Salud, que la salud no es un costo, sino es una inversión. Y desgraciadamente hay muchos países que no lo ven así, como México. Sí. Porque la prevención o el cuidado de la salud tienen un presupuesto casi nulo. Sí. Casi no se gasta o no se invierte nada en mantener o prevenir la salud. Y eso es una responsabilidad no solamente del gobierno, sino también una responsabilidad personal, individual. Que eso lo decíamos justo ayer con el cáncer de mamá, ¿no? Sí, claro. O sea, decíamos lo importante que es prevenirlo y cuidarnos y revisarnos y hacerte... Yo te puedo preguntar a ti que nos estás viendo, ¿te has hecho un check-up últimamente? O sea, te aseguro que casi nadie se hace análisis nada más porque sí, hasta que no se los mandan. O luego tenemos como este tabú, ¿no? De cómo me voy a tocar yo, cómo me voy a explorar yo y luego no lo haces simplemente por eso. Sí, por tabús y por cosas y eso en el cáncer de mamá, pero en todo yo creo que tendríamos que hacernos una vez al año un check-up general. La cultura de la prevención... Sobre todo después de los 40, ¿no? Sí, porque ya nos empieza a fallar las cosas. El médico no es mecánico, no es cuando ya te falla algo, vas y te lo repone o te lo cambia, ¿no? Que sí... Es una cultura de prevención. Sí, puede ser también, pero hace falta cultura de prevención. Sí, yo también creo eso. Tenemos que echarle ganas a eso. ¿Ustedes ya se hicieron un check-up este año? No, este año no, pero yo he estado yendo a chequeos regulares y a consultas médicas desde el año pasado. Que sea como regal... ¿Tú? Sí, yo ya. ¿Sí? Ya, ya, ya. Final de año, siempre. ¿Sí? O sea, como check-up, no, pero sí estoy, digamos... Regularmente revisando. Es que eso está bueno, ¿no? Ya tener una fecha y respetarla cada año. Así como... Sí, noviembre, todos los noviembres me hago mi check-up. Así ya veo qué tanto puedo tragar. Si mis triglicéridos andan bien. Ya veo lo que el colesterol soporta. Vámonos. Si el hígado funciona y entonces a ver cuánto le entramos. Bueno, vamos con...